Buenas noches. Buenas noches con todos. Bienvenidos a una sesión más de Chai con Baila Bollywood. Mi nombre es Flor Coelho, soy de Ecuador y en esta ocasión seré la que entró en el programa. El día de hoy tenemos a una invitada súper especial y le vamos a dar la bienvenida. Bienvenida, amiga, por favor cuéntanos cuál es tu nombre, qué edad tienes, de qué país eres, cuál es tu profesión y a qué te dedicas actualmente. Muchas gracias Flor por la invitación. Namaskar, estoy muy agradecida y feliz de estar con ustedes. Una disculpa, tuvimos un poco de fallas técnicas, pero creo que ya está mejor esto. Mi nombre es Alina, soy de México, tengo 33 años y me dedico a las danzas de la India. También me dedico a las importaciones de textiles de allá y tengo un pequeño negocio de ropa de la India. Muy bien, bienvenida. Aili, cuéntanos por favor, ¿cuál fue tu primer acercamiento con la cultura de la India? Bueno, pues realmente desde niña yo sentía una conexión con todo lo que veía de la India. Cualquier caricatura, cualquier canción que llegaba a escuchar por ahí siempre me llamaba mucho la atención. Creo que había muchas cosas que yo sentía naturales. No sé, incluso cuando llegué allá sentí que había cosas que naturalmente yo me adaptaba fácilmente. Entonces, creo que tal cual mi primera conexión fue cuando me metí a yoga en la adolescencia. Ahí había un yogui que era argentino y había estado mucho tiempo en India aprendiendo yoga y bueno, esa fue mi primera conexión. Después yo siempre tuve una inquietud espiritual, una inquietud por saber más de por qué estamos aquí, de cuál es el propósito de la vida. Y siempre me interesé en buscar, en leer sobre diferentes religiones, culturas, ideologías. Y siempre que leía cosas sobre la India o el hinduismo, había varias cosas que sentía que se relacionaban con cómo yo pensaba o me llamaban la atención. Entonces, bueno, en una de estas búsquedas llegué a mi maestro espiritual, a mi maestro de meditación, San Rojinder Singh Jimmaraj. Él es de India y bueno, cuando llegué, cuando lo conocí, sentí que una larga búsqueda había terminado, ¿no? Como que por fin mi alma descansó, muchas de mis inquietudes se fueron. Y bueno, ahí empecé un camino, pues en la meditación, en la introspección que hasta la fecha pues sigo practicando. Y bueno, él se convirtió en mi guía. Esa fue yo creo que la parte espiritual que me jaló de India. Y a la par, pues bueno, yo desde niña estudié danza, estudié ballet, después lo dejé un tiempo. Y me dediqué a, pues a la danza árabe, al flamenco, al jazz, estudiaban muchas disciplinas de danza. Y en una de estas viajé a España, estuve un año viviendo allá. Y en Barcelona tuve la oportunidad de ver una presentación de Baratnatia. Y ahí fue donde dije, esto me encanta, se me hizo bellísimo, una danza muy espiritual, con mucho significado. Entonces yo quise aprender eso. Regresé a México y estuve buscando, pero en mi ciudad no había. Entonces, bueno, pues lo que había en mi ciudad era Bollywood y yo empecé con Bollywood, ¿no? Que hasta la fecha también es una de las danzas que practico y me encanta. Yo tenía muchas inquietudes de aprender una danza clásica de la India. Y me gustaba mucho a la par, digamos, el Baratnatia y el Catac. Pero en una de esas tuve que echar un volado y decir, bueno, pues me he decidido por una, me decidí por el Catac. Y empecé a ir cada fin de semana a estudiar a Ciudad de México con Don Aghi Portillo. Y ahí empecé. Después, bueno, antes de eso, de hecho, también una maestra de danzas gitanas de Rajasthan, de danzas Calvelia, vino a México. Ella es mexicana y estuvo ahí viviendo y estudiando con los gitanos, Luna Simran. Y vino a dar un taller de estas danzas, que también son otra de mis adoraciones. Me fascinan y es otra de las danzas que practico. Y bueno, ese fue mi primer acercamiento. Yo por muchos años, pues, estuve ahorrando para ir a la India, pero pues no se daba y no se daba. Y pasaba un año y pasaba otro año. Hasta que finalmente se me hizo. Y bueno, ya cuando llegué a India, salí. He estado allá los últimos cinco años viviendo la mayoría del año allá. Y allá, pues, empecé a estudiar Katak con Geman Devara, Manisha Gugliani, ahora con Nabil Yabda. Y bueno, también danzas folclóricas de Rajasthan. Danzas Calvelia con Raffi Calvelia, Suadevi, Bulago Zapera, Ji, Mamta Zapera. Y bueno, muchas, muchas más que hoy en día. Pues algunas he tenido contacto online, en otras sí las he conocido en persona. Y bueno, también he estudiado allá Bollywood, sigo estudiando. Katak, por supuesto, es una disciplina muy larga. Sigo en eso. Pero bueno, ahí, pues, ya empezó, digamos, mi entrenamiento ya más profundo en las danzas de India. Y bueno, a la par, yo he estado viviendo ya estos años. He estado estudiando, trabajando también. Y he estado, cuando tengo tiempo y mi maestro de meditación está allá, pues, también voy a la rama a meditar. Así que, básicamente, estos han sido mis últimos años en India. Qué genial. Nos dices que has estado más o menos cinco años en India. Me gustaría saber, ¿cuál es tu región favorita de India y por qué? ¿Cuál es mi parte favorita de India? ¿Región? ¿La región? Bueno, sí. Pues, en sí, yo creo que, esto se me pasó a decirlo anteriormente, creo que la India es muy vasta, pero es muy importante que, si uno va a India con un propósito, creo que donde se encuentre ese propósito es mi parte favorita, ¿no? Donde está el maestro, donde está mi danza, esa es mi parte favorita, definitivamente. Pero, si tuviera que elegir un lugar por su belleza, porque me llama la atención, definitivamente sería Rajasthan. Creo que es el estado, uno de los estados con más riqueza cultural. Ha habido, pues, muchas culturas han pasado por ahí, muchas invasiones. Creo que es un lugar maravilloso. La comida es increíble, es picosa, igual que en México. Los camellos, los elefantes, el desierto, la arquitectura es bellísima, tienen unos palacios, unos fuertes increíbles, la, pues, obviamente la danza, ¿no? Que es lo mío, las tradiciones, la ropa. Creo que es mi lugar favorito en India, definitivamente. Qué chévere. Y ahora tú, según tu opinión, ¿crees que es importante fortalecer los vínculos entre América Latina e India? Sí, yo creo que somos culturas que tenemos mucho en común, también por donde nos encontramos en latitudes similares. Creo que hay mucha hospitalidad en México y en Latinoamérica, igual que en India, hay mucha, esta cuestión de la familia, de la importancia de la familia. Y creo que esas son cosas que nos unen, creo que es importante, como te decía, ver también las raíces de nuestras tradiciones, de dónde vienen, cuál es la raíz ancestral de, pues, de todos los ritos que tenemos y rituales, ¿no? Es importante ver de dónde vienen y por qué. Creo que tanto en México, en Latinoamérica y en India hay mucha riqueza escondida o tesoros escondidos para los que buscamos, ¿no? Es importante encontrarlos y, bueno, también creo que en esta época de globalización es importante conocernos más, buscar siempre más las similitudes, porque sí es verdad que en muchas cosas somos muy diferentes, pero también como, pues, como culturas en desarrollo tenemos muchas cosas en general. Incluso físicamente somos parecidos, nuestras comidas, muchas fiestas, digo, no son iguales, pero tenemos esta cultura de la fiesta, ¿no? También. Entonces, sí, creo que es importante saber unos de otros, sobre todo para, pues, para quitarnos esos bloqueos de tú eres diferente a mí o mi cultura es diferente. Obviamente, obviamente, sí, pero hay que buscar, creo que siempre la unidad y no solo en esta cuestión de India y Latinoamérica, sino también en, como seres humanos, es importante encontrar similitudes o encontrar el porqué de las cosas. O sea, no nada más ver y juzgar a por qué esto es así o por qué esto es asá, sino más bien ver el porqué, ¿no?, de una cultura, por qué es así, dónde se originó eso. Entonces, pues, pues, si tenemos la oportunidad de viajar, obviamente viajar y si no, simplemente, pues, informarnos, pues, hoy en día ya somos un mundo muy globalizado y creo que es importante ver con qué cosas nos quedamos de lo pasado y qué cosas dejamos atrás para, pues, para abrazar de nuevo. Así es, efectivamente. Bueno, les comentamos a nuestros seguidores que les vamos a dejar las redes sociales de Algi para que puedan seguirla y ver su trabajo, su danza, todo lo que ellas realizan, que en verdad es maravilloso. Bueno, y antes de terminar, Algi, quisiera preguntarte si es que tal vez tienes algún comentario, alguna opinión, ¿qué crees que es importante antes de, o para todos aquellos que aman la cultura de la India? Gracias, Flor. Sí, bueno, antes de eso sí decirles que yo doy clases online, doy clases, ahora estoy haciendo personales, personalizadas, de Bollywood, también doy de danzas trajastanís y de principiantes de Qatar. Y, bueno, también tengo un proyecto de sesiones de introspección por medio de la expresión corporal en base a las danzas de la India, enfocada en el lenguaje corporal. Entonces, también hago eso. Si están interesados, pues, síganme en Instagram, mandenme un mensajito, también estoy en Facebook y en YouTube. Y, bueno, para finalizar, pues, decirles eso, ¿no? Que si les interesa la India y pueden ir, pues, vayan, investigan lo más que puedan. Y, sobre todo, creo que, bueno, al menos algo que a mí la India me ha regalado es esa, pues, esa sencillez, ese ver la vida desde una perspectiva de que todo es sagrado, ¿no? Cada momento, cada cosa, cada persona, situación. Ya que a veces también, bueno, obviamente en India hay de todo, pero a veces la gente más humilde es la que disfruta más, ¿no? La que no se agobia tanto. Creo que eso es algo también importante que he visto allá. Y, bueno, eso, ¿no? Simplemente que si nos gusta veamos como, vayamos un poquito más al fondo, ¿no? De qué es la raíz de eso que nos llama la atención de allá, de dónde viene como, como de buscar, empaparnos un poco más y entender un poco más para poder sentir esa cercanía. Muchas gracias por tu tiempo allí. Esta ha sido nuestra sesión de Chai con Baila Bollywood. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego con todos. Muchas gracias, Flor. Gracias. Bye, bye. Chau.